Bienvenidos a Lo Sabe, No Lo Sabe, un concurso donde podés ganar hasta 3.000 pesos sin responder una sola pregunta. Eso sí, vas a tener que encontrar por la calle gente que responda por voz. Ojo, en este programa responder correctamente no significa siempre ganar. A veces vas a tener que encontrar gente que sepa la respuesta y a veces vas a tener que encontrar gente que no la sepa. Bienvenido a Lo Sabe, No Lo Sabe, antes que sea tarde. Esta es la parrilla submarina de Milocho. Después de dos semanas en el puerto de Frutos, esta parrillota se vuelve corda. Así que... Vení, vení, prepárenme el fuego, aqueloso. ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferniz! ¡Milacho! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferniz! ¡Milacho! ¡Hagamos un asado! ¡Milacho! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos ferniz! ¡Hagamos un asado! Un pequeño gesto solidario puede parecer poco, pero si juntos sumamos más gestos, podemos llegar a cambiar la vida de muchas personas. Que esta Navidad nos anime a transformar un presente de necesidades en un futuro con pobreza cero. Unidos en esta esperanza, desde Caritas, Argentina, les deseamos muchas felicidades. Mami, ¿nos lo podemos quedar? ¿Quién puede decirle que no a una carita como esa? O a esa. Quería saber más y sabía a dónde recurrir. Purina K-Chao tiene todos los nutrientes que tu gato necesita. Ahora con partículas rellenas. Purina K-Chao. Sano y feliz siempre. América. Mira cómo la engañamos. Tu casa no está del todo limpia sin Raymax. Su poderosa fórmula las mata en el acto. Y las sigue matando por semanas. Raymax. Las mata bien muertas. Protege a tu familia. We gather here every year to celebrate a special time. The anniversary of Stella Artois. Bienvenidos a Lo sabe, no lo sabe. El juego donde ya llevamos regalado más de un cuarto de millón de pesos. Un cuarto de millón de pesos. Sin que los ganadores hayan respondido ni una sola pregunta. Comienzan las vacaciones y nosotros vamos a hacer lo imposible para intentar mejorártelas. Y este verano te vamos a ir a buscar a donde estés para darte la chance de ganar 3.000 pesos. Comienza Lo sabe, no lo sabe. No se lo pierda. Por aquí, por América. Lo sabe y todo lo sabe. Con Gonzalito Rodríguez. Desde el martes primero de enero a las 20.30. Por América. Anticipate a las fiestas con las mejores ofertas. Del jueves 27 al lunes 31 en Jumbo. 15% de descuento en acondicionadores de aire, ventilación, heladeras, cocinas, lavarropas, microondas y termotanques. Y pagando con tarjetas en COSUD, 25% de descuento más 30 cuotas sin interés. Jumbo, te da más. Estamos caminando con mucho calor por Ramos Mejía. Así que si me notan un poco traspirado, es producto de ponerle todo. Caminando por la calle buscando gente que quiera ganar 3.000 pesos. Hay que sacarse los auriculares. Te estás poniendo la posibilidad de ganar 3.000 pesos. ¿Vos te das cuenta que por tener los auriculares me estaba por ir y vos te podías perder la posibilidad de ganar 3.000 pesos? No, en serio. Pero si te querías tomar el guante no te quiero joder. No, 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 espérame, espérame. ¿No estás apurado? No, no, no pasa nada. ¿Y tres lucas te vendrían bien? Dejo. De bien. ¿Como para qué? Decime para qué a ver si vale la pena. Más que nada para un familiar. ¿Para quién? Mi papá. ¿Para tu papá? ¿Le querés dar esa plata a tu viejo? Sí. ¿Para qué? Para una operación. ¿Para una operación? ¿Cuánta plata precisás para la operación? Y 20.000 más o menos. ¿Y ya juntaron algo? Sí, sí, ya hay un poco... ¿Cuánto tienen juntado? Y 10.000 más o menos. O sea, ¿nos faltan 10 lucas más? Claro. Si nosotros aportamos 3 con el juego, que te la ganás vos, faltarían 7. 7. Bueno, se me está ocurriendo algo. A lo mejor podemos ver qué podemos hacer. ¿Vamos primero por los 3.000? Dale. Dale, ¿cómo te llamás? Ponemos micrófono. Es Lo Sabe por 300. Sí. ¿De qué color era la pollera de Gladys, la bomba tucumana? Lo Sabe, me dijiste. Lo Sabe. ¿Vamos a buscar? Dale, vamos. Vamos a caminar. Ahora todo está abocado a sumar la plata para tu viejo. Claro. Perfecto. A ver, ¿a quién le puedo preguntar? ¿Cómo para allá? Para donde vos digas. Dale. Que hay gafas clavamos, muy bien. Te digo que es difícil. Yo pensé que... Vos lo veías en la tele y decías... O sea, en la tele la veo siempre. No, no digo eso, pero digo... ¿Puedes dejar de cantar que te escucho de allá? ¿Qué estás cantando? A ver, contame. Negrito cuando lloro. Es que es la respuesta. Ah, ok. ¿Vas a agradecer vos? Ah, recuerdo. No, no, está bien. Es la canción que da... Y van de noche y día a todos los de los locos con mi pollera. Vaya, vaya para allá. Bueno, ¿cuál sabés la respuesta? Sí, 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 la respuesta no sé. O sea, ¿que bailás como Jujuy? No, no, no. Perfecto. Perfecto. Si ganás la treluca, tenés que bailar esta cumbia con ella, me parece. Dale, dale, bailamos. La chica de blanco. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Perdón que te moleste. ¿Te gustaría ayudarlo a mi amigo que está jugando conmigo? Por favor. Bueno. ¿Conocés el juego? No. Perfecto. Vos mirá para allá, vení. Yo te hago una pregunta a vos, vos respondés por él. Está bien. No te pongas nerviosa porque hay muchas cámaras. ¿Cómo es tu nombre? Verónica. Verónica. ¿De qué color era la pollera de Gladys, la bomba tucumana? Amarilla. Ah, con la velocidad que respondiste. ¿Te gusta la canción de Gladys? No, la escuchaba mi mamá. La respuesta es correcta. ¿Qué dice acá arriba? Lo sabe por 300 pesos. Le sumaste 300 pesos al amigo, agradezca. Muchísimas gracias. Chao, linda suerte. Vamos. ¿Todo bien, amigo? ¿Qué estudiás? Comunicación social. ¿Comunicación social? Sí. O sea que un día nos vas a venir a traer el currículum para pedir un laburo. Un día. No lo puedo creer, la Tana, otra vez. Cuídate, amigo. Gracias. Vamos. Vamos. ¿Tienes que elegir para ganarme algo rápido? Esperón que no, rápido o no. Sí contesta. Sí contesta. Sí contesta. Después jugamos. Ahora estoy jugando con él. ¿Dónde vas? A jugar con él. Pero yo de vuelta a la manzana. ¿Vos me ibas dando de vuelta a la manzana por mí? Estoy cansada, no, voy a la farmacia. Ah, anda a la farmacia y después me buscás. Ahora lo vuelvo para acá, a la izquierda. Dale. Es una Tana amiga que me dice hace media cuadra y que me viene siguiendo de otros juegos. Ah. Bueno, vamos con la próxima pregunta que es, no lo sabe por 500. No lo sabe. ¿Qué actor era el millonario John Patrick Bartolomeu en No toca botón? Hay que buscar a alguien que no lo sepa por 500. Vamos. Yo calculo que los chabones, perdón, los chicos de la obra. Aquel, vamos con los chicos de la obra. ¿Cuál? ¿Cuál decías? El hincha de Racing. ¿El hincha de Racing? Sí. ¿Qué onda, Pela? ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? ¿Hincha de Racing? Hasta el día que me muera. ¿Hasta el día que te mueras? Así es. ¿Y acá qué haces? ¿Cuidás los coches? Cuidás y lavas autos. Muy bien. ¿Querés ayudarnos al amigo? Bueno. Vos mirá para allá. Vale. Yo te hago una pregunta a vos, vos respondés por él. ¿Está bien? ¿Conocés el juego? Sí, ya lo vi en la tele la otra vez. Ah, muy bien. Aquí llevo a casa, lo veo. Muy bien. ¿Qué actor era el millonario John Patrick Bartolomeu en No toca botón? No sé. No era el medio de los millonarios nunca hizo. Muy bien. No. El gordo no me acuerdo cómo se llamaba, por sí tampoco. Arriesgate uno. Ay, no me acuerdo el nombre ninguno de los nombres de esos. ¿No tenés respuesta? No. Te doy como respuesta incorrecta, entonces. No. Date vuelta. Él no lo sabe. Apuesto que él no lo sabe. Y ya está, y lo ayudé. ¿Qué dice acá arriba? No lo sabe, ¿viste? Por 500. Chau, amigo. ¿Qué haces? Esta era el Pacha Martel. Ay, no. Lo tenés al Pacha Martel, ¿no? Sí, pero no me acordé del nombre de ninguno. Yo acordé de Olmeda, de Porceli, de esa. No, no, no. Estabas por ahí igual. Bueno, amigo, que tengas suerte. Igual. Y que tengas buen día y que te dejen buenas propinas. Y todos los días. Todos los días estás en esta calle que se llama... Necochea. Necochea, o sea que los que doblan derribada bien Ramos. ¿Y Necochea cómo te llamás? Jonathan. Jonathan, mi amigo, te cuida el auto y te lo limpia. Así es. ¿Y cuánto vale la lavada de auto? 25. Ahora que salís en la tele, 30. No, no. Y sí. 25. 25, muy bien. Sí, igual para los clientes. La promo de cuatro autos por 100 pesos. Y sí. ¿Está bien? No, sigue la misma. Por eso. Chavo, amigo, suerte. Esta la sabías. Muy bien. Bueno, te hago la próxima pregunta. Es, lo sabe por 700. Sí. Si en el truco hago una seña mordiéndome el labio inferior. Sí. ¿Cuál es la carta que tengo? Para ti. A ver. ¿La tenés? No, porque no sé jugar al truco. No sabés jugar al truco. Hay que buscar a alguien que sepa. A alguien que la sepa. Es, lo sabe por 700. ¿Vamos? Perfecto. Donde quiera nos metemos, ¿eh? Bueno. Algo es uno grande, seguro. A mí me pareció... Cerrajería. Sí, me pareció. Vamos a la cerrajería. A ver. Espero que me salen. Buenas tardes. ¿Cómo anda, caballero? No te asustes que no es una cámara de investigación, es solo un juego, ¿eh? ¿Te gustaría ayudarlo a él? Te hago una pregunta a vos. ¿Vos respondés por él y le hacés sumar dinero? Bueno, dale, a ver. Te agarré casi por dormir la siesta, ¿no? No, estaba leyendo de un descubrimiento planetario que hicieron. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y qué cuenta el descubrimiento planetario? Flor de Despelote. La pregunta es, ¿el descubrimiento planetario viene con llave? Porque ahí tenés negocio. Si no hay llave, estamos fritos. ¿Vos mirás para allá? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Mario. Mario. La pregunta es la siguiente. Mario, si en el truco hago una seña mordiéndome el labio inferior, ¿cuál es la carta que tengo? El tres. El tres. ¿Esto es un descubrimiento planetario o de mucho bar? Aclaremos que hace años que no jugó al truco. Pero, ¿viste que memorizabas? Hacías el truco y todo. Sí, sí. Está muy bien. La respuesta es correcta. Y además, le acabás de hacer sumar 700 pesos. ¿Qué? Agradezca al amigo. Si precisás una llave para hacerla, te lo voy a hacer acá. Sí, olvidate. Chau, Mario. Chau. Suerte. Vamos por mil. Vamos por mil. Esto es, no lo sabe por mil. Sí. ¿De qué signo sos si naciste el 15 de abril? ¿Está? Vamos a buscar. Sí. ¿Listo? Chau, Mario. Chau. ¿Te la jugaría por una chica? ¿Te la jugás por ella? ¿Estás nerviosa? Eso te puede jugar a favor. Por favor, vení acá, por favor. Acercá. ¿Por qué estás nerviosa? Salí de acá para verte vos. ¿Pero estás laburando? Hola. No. Trabajo acá a la vuelta, venía a hacer un trámite y justo estábamos hablando de vos. ¿Y qué decían? Están pidiendo mi novio, seguramente. Pero imagino que no decían nada que a tu novio lo pueda comprometer, ¿o sí? ¿Le dan o le das esas barbaridades? Sí, te matamos. ¿Cómo? Perdón por mi novio, perdón por mi novio. ¿Cómo perdón por tu novio? Ah, lo amás. Sí. Pero a mí me da igual. Te vemos todas las noches juntos y comentamos, yo le digo, todo lo que me pasa. ¿Vos estás haciendo una declaración de amor con tu novio acá mirando? Pero vos estás loca. Pero enten, está fresquito. ¿Cómo? Estoy todo como algo. Gracias, chicas, gracias. Les agradezco. Bueno, escúchame, después de todo este desperdote que armaste en tu casa. Sí. ¿Querés reivindicarte ayudando a Gabriel? Dale. Bueno, vení de este lado. Dale. Vos quedate acá. Mirá la billetera. Por favor, nadie sople, si no, él pierde la plata. Después puede ser. Bueno, no. Después paso. Sí, por favor. Vaya a trabajar, chicas. Bueno, promete que no. Vaya, vaya. Vaya para adentro. Me agarrás despeinada. ¿Cómo? Me agarrás despeinada. Te agarrás despeinada. O sea, ¿querías estar hoy de peluquería? Sí, porque me avisaba, me ponía todo, ¿entendés? Que te llamé y no me atendía. Estabas con tu novio, trácate, trácate. Después te paso mi celular. Ok, pero pará un poco que está tu novio mirando, ¿estás loca? O sea, bueno. Bueno, dale. ¿De qué signo sos si naciste el 15 de abril? Ay, me matás con los signos. No busques ayuda porque si alguien te ayuda no vale. No sé. Arriesgate uno. Ay. No tengo nada. ¿Aries? Digo, no sé. No sé, perdón. Espero que sea, no lo sabe. Me parece que lo maté, ¿no? ¿Qué dice arriba? No sabe por mil. Muy bien. ¿Está bien? No, el problema es que respondiste a Arries. Y Arries es la respuesta correcta. No, te juro que la repite es perdón. Y él precisaba, no lo sabe por mil. Ay, no. No te quiero ni decir para qué quería la plata, porque si no te terminó de arrubinar el día. No. Toda la libido con su vivante te baja en un segundo. Te bajas a tu programa y le... Le damos una mano. Si vos haces todo, pelado. Sabés que sí. Es una cosita. Con los cumpleaños. O sea, son... Con los cumpleaños de los chicos. Lo veo siempre. Te voy a decir, sos divina, pero te acabás de mandar un flor de cagada. No, te pido mil disculpas. Gabriela, que hace un llamado telefónico. Vos quédate acá para que no te sea tan culpable. ¿A quién llamamos? Vamos a ver... Tiene que ser alguien que atienda. Si no atiende, perdiste. A Jara. A Jara. Es el apellido. Hola. ¿Jara? ¿Cómo te va, Jara? Te explico rápidamente. Estoy con Gabriel. Mi nombre es Guillermo, pero me dicen El Pelado. Tengo un programa en América a las 20.30. Y él está jugando en Lo Sabe, No Lo Sabe. ¿Lo conocés el programa? Sí. Me parece que estás más nerviosa que tu amigo Gabriel que está acá. Bueno. ¿Qué amigo Gabriel? ¿Le puedo hablar que estoy yo? Perdón. ¿Qué amigo Gabriel? ¿Vos no sos amiga de Gabriel? Gabriel Gonzalo, querida. Sí. Soy tu amigo, piba. ¿Cómo sí? Jara. Sí. ¿Yo te puedo hacer una pregunta y vos jugás por Gabriel? ¿Pero sabés quién es Gabriel? Primero. Sí, sí. Ah, bueno, bueno, no. Te noto tan expresiva que no entendía bien lo que estaba pasando. Bueno, vos relajate y respondeme. Vamos, Jara. ¿De qué signo sos si naciste el 15 de abril? Tauro. ¿Tauro? No, le mandamos un beso a Marcela, Tauro, ¿sabés? Pero la respuesta es incorrecta. ¿Jara? Sí. No cae, me parece. Estaba jugando por mil pesos y vos acabás de responder mal. No, no se lo digo. No sabés los signos y te reís. Y él jugaba por una luca. Igual. Ahora. No se lo perdés. Escuchá bien, Jara. El juego es así. Necesitábamos que respondas mal, con lo cual tu amigo ganó mil pesos. Bueno, dice que está muy contenta, que la pasó muy bien. ¿Tenés mil pesos? Ya están mil pesos. ¿Qué hacemos? ¿Nos clavamos en mil? O sea, que ya perdí la opción del teléfono, ahora tengo miedo, te digo la verdad. Pénsalo. Mejor lo sabe o no lo sabe. Esto ya no va más. Tomate tu tiempo. ¿Estoy temblando ahora? Tranquilo. Igual vos, todo bien. Tranquilo. Vos ya zafaste, ya zafaste el cagadón que te mandaste. ¿Vamos por tres mil o nos clavamos en mil? ¿Vos precisabas veinte lucas para la operación de tu viejo y tenés diez? Sí, calculá. ¿Mil o tres mil? Me parece que tres mil es mejor. Sí, pues si pierdo todo, me muevo. Perdón, no, me van a dinar. Mirá que yo siempre en la tele digo que sigan, que se la banquen, pero ahora que estás en el lugar te digo que tengo un cagado. Si no, Brenda te da. En el caso que pierdas, Brenda se haría cargo de los gastos. ¿Por qué sumado? Es una clínica. Es una clínica, va a precisar un tratamiento psicológico cuando termine el juego, ¿sabés? Dale, dale, lo duplico. ¿Vas por tres mil? Sí, voy por tres mil. ¿Tenés los tres mil? Dale, dale. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. ¿No lo sabe? No lo sabe por tres mil. ¿Cuál fue el primer grupo de rock nacional que grabó un CD? ¿Vamos? Vamos, por favor. ¿Vamos a caminar? ¿Cómo te imaginas? ¿Soy sincero? No, no sé qué, no sabría qué decirte. Calculo que una señora, va, una señorita capaz no lo sabe si es muy... Si no la veo con mucha pinta de rockera, perdón, pero... Está muy bien. Así es el juego. Tenés que elegir a alguien que en este caso no sepa de música. Claro, claro. ¿Qué hacemos? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para dónde? ¿Te la querés jugar con la señora? Dale, soy uruguaya. Dale. Dale, soy uruguaya. ¿Pero vos pensás que eso lo va a ayudar o lo va a perjudicar? Pero gano 100 pesos por día acá, corazón. Pero vos no jugás igual, ¿eh? Me la arriesgo por la señora. Sí, ¿en serio? ¿Vos solo ayudás a él? ¿Jugás con la señora? Pasa que la señora piensa... Vos pasás a jugar ayudándolo a él, ¿te parece bien? Ok. ¿Cuál fue la primera banda de rock nacional en sacar un CD? Guau. ¿Tengo que saber o tengo que saber? No sabría decirte. No sabría decirme. Bueno, digo, no lo sé. ¿Querés... Sí, necesitaría que arriesgues alguna banda de rock nacional. No hay opciones. No hay opciones. ¿Ninguna? Ninguna. Almendra. Almendra. ¿Está bien? Yo qué sé. ¿Verdad que pasa esto? ¿Puede ser? ¿Ya te podés dar vuelta sin decir absolutamente nada? Sí, sí. ¿Cómo estamos? Bien. Siento que está a punto de infartarse. Yo estoy más nerviosa aquí todavía. Dijiste Almendra. Dijo Almendra. Me da la sensación de que no. Te da la sensación de que no. La respuesta, lamentablemente, es incorrecta. Me favorecí. ¿Qué dice arriba? No lo sabe por tres mil. ¡Bien! ¿No te viste venir a penal? ¿Era? No es serio. No me llores, amigo, ¿eh? Vamos, ¿eh? No me llores, ¿eh? Gracias, Pelo. Ya tenemos 13 mil. Nos faltan siete lucas. Un poquito más, acá fue un poquito menos. Él precisa juntar plata para una aparición del papá. Sumó tres mil acá, que vos le hiciste sumar al responder Almendra, que no era la respuesta porque era soda estéreo. Yo sé que pensé que eran los redondos, no sé por qué. Vos pensabas los redondos, esa Almendra, de las dos maneras vos ganabas tres lucas. Bueno, ¿hasta acá estamos bien? Hasta acá estamos perfecto. Guarda bien la plata. Bueno, gracias. Buenísimo. No me llores, ¿eh? No, 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 no. A ver, serio, sin llorar. Serio, serio. Serio, sin llorar. Decime acá, vamos por más. Vamos por más. Nos acabamos de parar en un lugar donde la gente viene a pagar sus impuestos. Están todos mirándonos, no saben bien para qué estamos acá. Pero digo, si venís a agarpar y de repente te ganás unos mangos, no está mal. Me alargo en el amigo. Perdón, ¿esta es la cola para pagar? Sí. ¿Tenés mucho para agarpar de impuestos? Un montón. ¿Te vendrían bien tres lucas? ¿Cómo? ¿Querés jugar conmigo? Dale. ¿Lo podés pagar después? Sí, no puedo. Listo. ¿Cómo es tu nombre? Leonardo. Leonardo. Leo. Primeros, no lo sabe por 300. Buscamos a alguien que responda mal. Que responda mal. ¿Quién escribió el poema gauchesco Don Segundo Sombra? Hay que buscar a alguien que responda mal. Vamos. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Mirá que lindo encuentro en la calle con uno de los panelistas estrella, fijate. Perdóname, te pongo a hacer una nota antes que sea tarde. Sí, quiero ganar los 3 mil pesos. No, pero vos sos panelista del programa, explícame qué haces por acá. Vivo acá a la vuelta. Vivís acá a la vuelta. Si justo tengo che, te digo, si querés hacer una pregunta, no sabes, no sabes. No, no, no. Si querés, podés laburar, dan una mano a alguien porque la verdad que con el laburo que haces a la noche, te la estás llevando de arriba. Vamos. Te quedo por acá. Anda por allá, por favor. Bueno, acá estamos, Leo. Tenemos que buscar a alguien que no sepa quién escribió Don Segundo Sombra. Acá, la chica esta. ¿A ella? Hola, señorita, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te gustaría ayudarlo? Te hago una pregunta. Vos respondés por él y quizás él suma dinero. Bueno, bien. Vos mirá para allá y yo te hago la pregunta. ¿Quién escribió el poema gauchesco Don Segundo Sombra? Me mataste. Necesito que arriesgues por lo menos un nombre. Martín Fierro. El Martín Fierro escribió el poema gauchesco. Tenés un quilombo padre, ¿no? Bueno, la respuesta lamentablemente no es correcta. La respuesta correcta es Ricardo Guiraldes. ¿Te hubiese gustado ayudarlo a Leo? La verdad que sí, pero lo lamento mucho. ¿Quieres pedirle disculpas? ¿Querés disculparte de algún modo? Disculpame, perdón. Ahora, no sé si conoces el juego. A veces hay que responder bien y a veces mal. Él buscaba a alguien que responda mal. Con lo cual vos, al responder mal, le hiciste sumar 300 pesos. Perfecto. ¿No estuvo mal entonces? Perfecto. ¿Seguí escuchando música? ¿Estabas esperando el bondi? No. Estoy cortando la calle. Pero está tranquila, pero cuando corte el semáforo. ¿Dale? Obviamente. Chaulita. Chao. Que tenga buen día. Ya sumaste 300 pesos. Lo saben por 500. ¿Qué actores eran los protagonistas del programa de televisión? Amigos son los amigos. ¿Vos lo sabés? Sí. Bueno, hay que buscar a alguien como vos que lo sepa y responda en este caso correctamente. ¿Para dónde? ¿Para allá? No, para allá. ¿Vamos? Para donde vos digas. Acá, acá. En este local. Entremos. Permiso. ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar? ¿Cuál era la chica que habías visto? Allá, allá. ¿Ella o ella? Ella, ella. ¿Te gustaría ayudarlo a Leo que está jugando conmigo? Elige gente y responde por él. Bueno, dale. ¿Te parece bien? Leo, vos mirá para allá y yo te hago la pregunta. Le pido a las demás que no soplen. A la chiquita de allá tampoco. ¿Qué actores eran los protagonistas del programa de televisión Amigos son los Amigos? No lo tenés. Leo, te quedamos con la elección. Acá podés llamar, tenés un bonus track. Como no respondieron bien, podés hacer un llamado telefónico. Alguien que atienda el teléfono en este momento y responda correctamente de tu agenda telefónica. Pensá quién podés llamar que seguro atienda. A mi señora. Tu señora atiende. Vamos a llamar a tu señora. ¿Cómo se llama? Natalia. Cuando te atienda poné en el altavoz. ¿Ese niño es tuyo? Ese niño es mío. Muy bien. Vamos, síganos dinero para comprar juguetes a estos niños. Hola amor, escúchame, estoy acá para el programa antes sea tarde. Necesito que me ayude yo. Dale. ¿Natalia se llama? Natalia. Hola, Natalia. Sí. Te habla el pelado, que estoy acá con tu marido, me lo crucé por la calle y lo estoy haciendo jugar. Vos deberías responder por él y él puede ganar dinero que seguramente vos le vas a gastar después. ¿Te parece bien? Sí, pero hay que responder por él y me vas a gastar, me te paso. ¿Cómo? ¿Cómo? Si respondés mal, te separás. Bueno, concéntrate. La pregunta es la siguiente. ¿Qué actores eran los protagonistas del programa de televisión Amigos son los Amigos? Jardín Cargo, Calvo y Colorado. ¡Cara! Bien, muy bien. Le acabás de hacer sumar 500 manguitos. Lo comparto. Bueno, espero que gane y después te lleve la platita a casa. ¿Te parece bien? Dale, pelado. Gracias. Adiós, gracias a vos. Hasta luego. Tranquilo. Te hago la próxima y acá salimos a buscar. Esto es no lo sabe por 700. Es decir, debemos encontrar a alguien que responda mal. ¿A qué grupo de plantas pertenecen los pinos? No lo sabe por 700. ¿Vamos a buscar? Vamos. Bueno, Leo, ¿hacia dónde encaramos? ¿Qué hacemos? ¿Y volvemos para allá? Vamos para allá. ¿Dónde vos veas una cara de alguien que no entienda de pinos? Sí, sí, sí. Básicamente. A veces te saca la térmica. Acá, acá. Al amigo este. ¿Este amigo? ¿Cómo anda, señor? Muy bien. ¿Todo en orden? Por suerte. Tranquilo. ¿Te gustaría ayudarlo a Leo que está jugando conmigo? Elige gente por la calle, te eligió vos, para que vos respondas por él. No te asustes. Te hago una pregunta, 10 segundos, no duele. Y seguís caminando. Hasta luego. Vos, mirá para allá. ¿Ahí? La pregunta es la siguiente. ¿A qué grupo de plantas pertenecen los pinos? Por epic. ¿Qué lastima que me da? No tenés ninguna clasificación por ahí, ¿no? No hay opciones. No, no hay opciones. Preciso que des una respuesta, aunque se arriesga. Irán herbívoras. ¿Hervívoras? Sí, lo sé, claro, por ahí. Bueno, herbívoras, lamentablemente no. La respuesta era coníferas. Sí, nada. Ya te puede dar vuelta, Leo. ¿Te hubiese gustado ayudarlo? Me hubiese encantado, lástima, por mí. Ahora sabés a qué grupo pertenecen los pinos a las coníferas. Ahora, ¿qué dice acá arriba? Ah, listo. ¿Ya te sentís mejor? Mucho mejor. O sea, qué suerte que no sabías. No, me sentía culpable. Le sumaste 700 plantos por no saber. Menos nada, por Dios. Que tengas un buen día. Premiando la ignorancia, vamos. Premiando la ignorancia. Chao, amigo. Gracias. Mil mangos, tenelos. Te voy a hacer la próxima pregunta. Por mil. Vos acá, si la respuesta que buscás es lograda, te podés clavar y llevarte la luca. Si no, podés triplicar por tres mil. ¿Ok? ¿En qué provincia argentina se encuentra San Martín de los Andes? Tenemos que buscar a alguien que lo sepa por mil. ¿Vos sabés en qué provincia se encuentras a partir de los Andes? Creo que sí. Bueno, debés buscar a alguien que considere que va a responder bien. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Ya tengo uno. Este tiene que saber. ¿Ya tenés uno? Decime dónde y yo lo encaro. A ver, a ver. Acá, el hombre este tiene que saber. ¿Qué hombre? Este que está acá, el señor. ¿Estás seguro? Sí. Este lo sabe. ¿Cómo va, caballero? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Lo molesto un segundito? Él lo eligió a usted para que usted responda por él. Si yo le hago una pregunta, ¿lo quiere ayudar? Dicenlo. Vamos a ver qué pasa. Vos mirá para allá y yo te hago la pregunta. ¿Cómo te llamás? Eduardo. Eduardo. Eduardo, ¿en qué provincia argentina se encuentra San Martín de los Andes? Neuquén. ¿Neuquén? ¿Estás seguro? Bastante. ¿Un 80% seguro? Sí, señor. ¿Un 80% seguro? No, 99. ¿99? Ah, bueno, bueno. Estás canchero, además. No. La respuesta es correcta. Y le acabás de hacer ganar una lucita. ¡Chau, jefe! Que tenga un buen día. ¿Querés agradecerle? Gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Vaya, suerte. Paremos acá. Esta lucas la acabás de ganar. ¿Qué querés hacer? ¿Clavarte acá? ¿O triplicar por 3.000? ¿Qué es una pregunta más por 3.000? Sería así, mirá. Estas ya no van más. Sería, no lo sabe o lo sabe ya 3.000. Sí. Arriesgás porque estás en 3.000. ¿Y si pierdo, pierdo los 1.000? Todo. No, me quedo con mí. ¿Te clavás en 1.000? Sí, pago los impuestos. Sí, olvídate. Lo que venías a pagar hoy. ¿Hoy cómo estabas por pagar? Pensabas, la que me sacan de impuestos. Y ahora de repente sería casi gratis la cuestión. Te la ganaste. Ya está. ¿Te clavás acá? Sí, me clavo acá. ¿Estás seguro? Sí, me clavo acá. Digo, 3 lucas. No, no me tenté. No, 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 me pregunto. Son 1.000 pesos. ¿Nos clavamos? Sí, nos clavamos. Vuelven los 3.000, vuelven las preguntas. Felicitaciones, amigo. Te tenés que ir a pagar. Sí, te tenés que ir a pagar. Bueno, vaya a pagar, nosotros nos quedamos trabajando. Suerte, Leo. Gracias. Adiós, hasta luego. Se va Leo. Como siempre no le alcanza con la plata. También se lleva el micrófono. Mirálo. Ahí se da cuenta. Ah, se da cuenta y me lo afana. Leo, ¿querés devolver el micrófono? Es verdad. Gracias. Nosotros vamos por más. Bueno, caminando por Villa Urquiza, como verán, llamamos un poco la atención. Todos conocen el juego. Hola. La pregunta es, con este look, o sos jugador de fútbol, o vas a jugar al fútbol, o no te importa nada. No me importa nada. Perfecto, me parece que sos el candidato para jugar entonces. ¿Cómo estás, bien? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo. Marcelo, ¿te gustaría jugar? Dale. ¿Conocés el juego? Sí, lo veo todo lo de... Perfecto. Marcelo. ¿Te dicen Marce? Marce. O Marcelo, como quieras. Marce, sí, Marce. ¿Marce está bien? Marce, gastamos un poco menos de tinta, ¿sabés? Después me lo llevo, ¿no? Ese no te lo lleves y ves siempre en el juego. Muy bien. ¿A ella la conocés? También la conozco, sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Te cortás bien porque está tu mujer en la zona? Sí. Ah, perfecto, porque vi que no querés ni mirar. No. Está muy bien. Tiene Marce, ahí va. Bueno, suerte, ¿eh? Dale, gracias. Bueno, no lo sabe por 300. Sí. ¿Cuál fue la primera película sonora? Tenemos que buscar a alguien que responda mal. ¿Hacia dónde caminamos? No. No sé. Ah, vamos por allá. ¿Qué ha venido allá? Chao, muchachos. Chao, bravo. Chao. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Lo viniste a besuquear? Sí, Látigo Koshi. Bueno, dale. Látigo Koshi. Ahí está. Ahí está. Cayó de paracaídas. Se está cayendo, se está cayendo. Es un error. ¿Te lo admirás? Sí. Y, pero, de todas las peleas que él peleó, ¿cuál fue la que más te gustó? Ay, no recuerdo, pero así las vi. No, la mamá. Aparte hubo una y el hijo ahora también boxea. Sí. Látigo, ¿vas a volver o no? No sé, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Vos pensás que eres Látigo Koshi? Tengo el brazo un poco lastimado. Y yo tampoco soy Ronnie Arias, ¿eh? No quería aclararte. No, no, no. Vamos, Látigo. Cambié de cartel para el Látigo. Chao, chao. A partir de eso, Látigo Koshi. Cambiamos Látigo, va Látigo. Me vendría bien. Es que en un momento duro y digo, ¿será Látigo Koshi? Yo tampoco lo reconocí. Oye, ya me perdí hasta que era lo que había que... No, pero para, esto no va más. No. Marce a partir de ahora es Látigo. Látigo. ¿Qué es un chiste? No, no, no. Genial. Es tremendo esto. ¿El Marce? Sí. El Marce no va más. Bueno, Marce. Es Látigo. Látigo. Bueno, ¿a quién le...? Perdón, ¿eh? Perdón. No, no. No me quise meter en tu rubro, ¿eh? Qué grande, pero te van a volver loco. Mirá la gente que... Parece, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál fue la primera película sonora? Tenemos que buscar a alguien que no lo sepa. Que no lo sepa. Vamos a agarrar y... Mira a quién ha agarrado. ¿Me vienen siguiendo? Hay más gente atrás que adelante. La que no sigue no puede porque escucha la pregunta. Así que buscamos a otro, pero no hay apuro. Sí, en serio, lo miramos todos los días. Re copado el programa, ¿eh? Me alegro. Re bueno. Me alegro si les guste. Después le tenés que mandar un beso a mi nena, a Kiara, que te mira todos los días. ¿A Kiara o acá? ¿A dónde quedas vos? A Kiara, un beso. Bueno, buscate a alguien que responda. Bueno, acá el amigo. Es menor. Ah, menor, no puede. Esto es un esqueloque. Es un quilombo. ¿Te metiste en la boca? Acá está el amigo ese. ¿Te parece bien? ¿Te parece un quilombo? ¿A él? ¿A él? Vas a salir en la tele. ¿Cómo anda, caballero? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Ah, la mano que tiene. Me la apretó un poquito, me dejó los dedos así. Oye, es genial. ¿Cómo anda eso? ¿Todo en orden? Todo en orden. Escuchame, ¿esto es natural o le metiste color? ¿Todo en color? Sí. No, es natural, natural. Natural. ¿Cómo te dicen? Colo. ¿Colo? Che, ¿por qué le dicen colo? Vamos a pisar con el tío. Bueno. Bueno, mirá para allá. Colo, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la primera película sonora? La primera película sonora. Película sonora. Cuando tu hija te dijo, papi, mirá si vos jugás, ¿qué te dijo? ¿Vas a responder bien o mal? ¿Qué decía? Mal. Muy mal. ¿Tenés idea? ¿Querés arriesgar? No, no tengo idea. ¿No tenés idea? Ya te podés dar vuelta sin decir nada. ¿Conocés el juego? Sí, sí, sí. La respuesta es incorrecta. Espero que lo has ayudado. El cantor de jazz de 1927. Ahora estás esperando a ver si había que responder bien o mal. Claro. Para ver si le di suerte al muchacho. ¿Qué dice acá? Sí, no. No la sabe. No lo sabe por 300. ¿Vos la sabías? No, no, no. ¿Entonces le hiciste sumar? ¿Sumó? ¿Sumó? ¡Eh, gato, eh! ¡Sumera, amigo! Saludos a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi hija Eber y a mis padres. ¡Vaya arriba! ¡A Ramona, besos! ¡Ellos vagos! ¡Saludos para todos los vagos en Olegio! ¡Dejame checar! ¡Escuchá! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué tal? ¡Eَ رَا! ¡Eska! ¡Escuchá! Te tiraste, bijvoorbeeld. Sí. ¿Se tiran de verdad? ¿Se tiran? ¡No, no! ¡No se tiren! ¡Venga, vamos a tirar! ¡Venís dormir! ¡Vamos de vuelta! ¡Otras! ¡No, no lo vás! ¡Chau! Soma a punto, ¿eh? Látigo, ¿a qué se dedica? Además del boxeo, que ya lo alargó. Y amasamos un poco. Ah, muy bien. Y venden productos... Perfecto. Voy con la próxima pregunta. Dale. Acá es. Lo sabe por 500. Sí. ¿En qué ciudad se encuentra el monumento a la bandera? ¿Sabés? Vamos para allá a buscar. Dale. Así salimos del ruido. ¡Sí! ¡Dale! Bueno. Tenemos que buscar a alguien que sepa la respuesta. Estamos buscando un poco de tranquilidad. Un humus acá. ¿Quién es? ¿Veniste? Un humus acá. Estoy inaugurando. Después paso, ¿eh? Pero es bueno, ¿eh? ¿Vos lo recomendás? Dale. ¿Alguno de los que está acá? Bueno, ¿tiene ganas de hablar? El señor. Ahí está. Esa es la actitud. Vení para acá. Ponete acá, ponete acá. Vos mirá para allá. Te hago una pregunta. ¿Conoces el juego? No. Yo te hago una pregunta, vos respondés por él. ¿Por él querés que responda? Sí. Y lo ayudás a ganar dinero. ¿Te parece bien? Y va a ser difícil. ¿Cómo va a ser difícil? Yo te lo voy a sacar a vos. Quedé tranquilo, ¿eh? Bueno. Yo te pregunto, vos respondés por él. Pero esa es la pregunta difícil. ¿Vos con la pregunta? No, me agarrás mal. Cuidado la pregunta. ¿En qué ciudad se encuentra el monumento a la bandera? Tiempo. En Rosario. Muy bien. Miré para que no te soplen. ¿En Rosario? Sí. Respondió Rosario, látigo. Muy bien. La respuesta es correcta. Le acabás de hacer sumar 500 pesitos. ¿A él? A él. ¿Qué respondió? Por él, papi. Vamos y vamos. Vamos y vamos. No le gusta regalarla. ¿Qué está tomando? Ahora después venimos. Ahora después le invitamos. Chao. Chao. Esto es no lo sabe por 700. ¿Quién fue el Sputnik 1? ¿Quién fue el Sputnik 1? ¿Vos lo sabés? No. Es no lo sabe por 700. Tenemos que buscar a alguien como vos que no lo sepa. Está. ¿Vamos? Vamos. Hola, acá la estamos a ver si quiere. ¿Al amigo? Sí, mira. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo en orden? Bien. ¿Te gustaría ayudarlo que estás jugando conmigo? Dale. ¿Te ponés de lado? ¿Vos? Mirá aquella cámara. No sé si conocés el juego. Ah, perfecto. Yo te pregunto, vos respondés por él. Dale. La pregunta es, ¿qué fue el Sputnik 1? Una investigación de la Unión Soviética. Una nave que fue a la Luna o algo así. Lamentablemente la respuesta no es correcta. No estás mal. En realidad la respuesta es el primer satélite artificial. Estabas ahí. Estaba ahí. Por lo menos andabas por el espacio. ¿Te hubiese gustado ayudarlo? Por supuesto. ¿Te quedás mal? Me quedo mal. Ahora, si acá dice, no lo sabe por 700. Me quedo feliz. ¿Te quedás feliz? Vaya feliz. Le sumó 700 mangos. Chau, amigo. Suerte. Que tengas buen día. Tenés estos mil, que pueden ser tuyos. Tenemos que buscar. Lo sabe por mil. ¿Qué bebida caliente toman los ingleses a las 5 de la tarde? ¿La sabés? Sí. Bien. Vamos a buscar entonces. ¿A la señora? La señora. No, lo querés ayudar, que estás jugando conmigo. Te acaba de elegir para que lo ayudes. Es que no habrá la que no sé. Ah, con el juego. Pero eso lo dice él. Vení a este lado, muy bien. Él no puede decir nada. Vos ponete acá. ¿Qué bebida caliente toman los ingleses a las 5 de la tarde? El té. El té. ¿Te aseguras? La respuesta es correcta. Ahora, tu preocupación es si vas a responder bien o mal para lo que él precisa. Pero tenía que no me pude elegir para el té. Nada. Date vuelta, látigo. Vos decís que si te eligió pensando que ibas a responder mal, estuvo muy mal. Sí. Y si te eligió para ganarse una luca, para que respondas bien, ¿qué decís? Está perfecto. ¿Qué dice arriba? Lo sabe. Le acabá de hacer ganar mil pesitos. Suerte con tu ninja. ¿Cómo se llama? Chao, Catalina. Chao, Catalina. ¿Qué hacemos acá? Nos podemos plantar en mil o triplicar. Vamos. ¿Querés ir por más? Sí, vamos. Se triplica también la dificultad, ¿no? Eh. Bueno, esto no va. ¿Lo sabe o no lo sabe? Vos elegís. No lo sabe. No lo sabe. Vamos a ver. Bueno. Y es, no lo sabe por tres mil. ¿En qué año fue la revolución de mayo? Ahora, tenemos que buscar a alguien que no lo sepa. No lo sepa. ¿Estamos? Bueno. ¿Para dónde arrancamos? ¿Para allá? Vamos. Bueno. Hay que buscar a alguien que responda mal. Que responda mal. Tiene que ser mayor de 18. Es difícil, pero es imposible, ¿eh? Acá está más despoblado. ¿Hacia dónde te parece? ¿El loco este que viene acá caminando? ¿El que viene a entregar el pedido? Sí. Vamos a ver. Te la estás jugando, ¿eh? Amigo. ¿Cómo le va? ¿Te puedo saludar? Te lo hago rápido para no se enfriar el café. Te hago una pregunta, vos respondés por él. Depende cómo respondas, él gana dinero. ¿Te parece bien? ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Si se enfrian los cafés, nosotros pagamos la vuelta. Dale, dale, dale. Sebastián. ¿En qué año fue la revolución de mayo? No, no tengo idea. No, no tengo idea. Arriesgate un año. 1.808. Bueno, te voy a decir una cosa, mirá, date vuelta. Porque ahora vas a disfrutar. Hasta acá lo sufriste, ahora vas a disfrutar. Era 1.810, estabas ahí. ¿Te hubiese gustado ayudarlo? Sí. ¿Qué dice acá arriba? No lo sabe por 3.000. ¿Lo sabías? Él te eligió a vos para ver si por suerte no lo sabías. ¿Vos lo sabías? Le acabas de ganar 3 lucas. ¡Muy bueno! ¿En qué van está? Para que parte tomara un café. Una buena propila. Pará. Esto. Eso ya es tuyo. Va, va. Bien. Está bien, ¿no? Es una buena propila. O sea, 2 cafés y 100 mangos cada uno está bien. ¿Estás más tranquilo? Sí. ¿Ya la pasaste bien? Chau, amigo. Vaya y entregue. Mucho gusto. Suerte. Chau, Leo. Cuidate. Chau, va. Suerte. Bien. Estuviste muy bien. Con el gesto tuviste mucha suerte con lo que acabas de pasar. Claro, claro. Te llevaste 2.800, pero además pediste un gusto. Ya el solo hecho de estar con ustedes está bárbaro. ¿Estás contento? 10 puntos. Bueno, la verdad que te lo mereces. Y aquel también se merecía los 200 mangos. Y queremos felicitarte por tu carrera de boxeo, que ha sido realmente una carrera importante, látigo. Ahí, ahí. Látigo, el nuestro, ¿eh? Nuestro látigo, Koshi, pasó antes que sea tarde. Lo sabe, no lo sabe. Estamos llegando de a poquito al final de la temporada 2012, así que quedate ahí del otro lado. Bancanos hasta las 10. La verdad que es un gusto que estés del otro lado. Y vamos a ir a la llamada. ¿Recuerdan la llamada? Sí, cómo no. Venía un invitado, tenía que colaborar, o a veces nosotros solos buscando a alguien que el pobre estaba laburando, y el objetivo era ver en cuánto tiempo nos puteaba. Básicamente, eso era la llamada. Recuerdo que lo hizo Baute, Carlos Baute, con su gran viaba que se había pegado ese día. El hombre del viabazo. El hombre del viabazo colgado en tus manos. ¿Algún otro que recuerda? Cuando Karina Yelinek llamaron a Estados Unidos. Imperdible. Karina Yelinek hablando inglés, peor que yo, que es un hecho inédito. El ogro Fabiani llamando a su actual novia. Qué lindo momento. Llevamos a una grúa, a un gimnasio. Hemos llamado a todo el mundo y por suerte todos nos han puteado, así que vean la llamada en Antes que sea tarde. Hola. Sí, buenas noches. Estoy hablando con España, perdón. ¿Con quién? Con España, con el país. ¿Cómo con España? Sí, le cuento... ¿Cómo es su nombre, perdón? Antonio, ¿quién habla? Antonio, mi nombre es Guillermo Antonio. Perdón la molestia. ¿Qué hora es en este momento en España? ¿Pero quién es? Yo estoy durmiendo. ¿Quién habla? No, no, le pido disculpas, sé que es tarde y está durmiendo, pero aquí estamos en este momento en un programa de televisión en vivo, no lo queremos molestar. Simplemente estoy con un actor no muy conocido que se llama Ricardo Darín. ¿Vos lo conocés? Aquí no vive nadie. No, 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 no. No, Antonio, no me cortes, por favor. ¿Conocés al multipremiado actor argentino Ricardo Darín? No, 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 aquí no vive. Que no, que estoy sobradísimo, estoy dormido, me está vacilando, ¿qué es esto? ¿Es una broma o qué? No, 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 no es una broma. Te voy a pasar con Ricardo Darín para que vos también la pases mal, que hay que que la pases mal yo solo. Hola, Antonio. Oye, oye, un momentito, un momentito, no sé, hijo putida más al lado, no sé si te... No, no, perdón, Antonio, todos nos ponemos en tu lugar y nos damos cuenta de que es lógico que pienses que es una broma, pero no es una broma. Estamos en un programa de televisión en vivo y se les ocurrió, no se sabe muy bien por qué. ¿Cómo es en vivo? Una genial idea. Sí, en vivo, en directo, en directo, al aire, estamos en el aire. ¿Cómo se dice ahí en vivo, en directo? ¿Cómo que en el aire? No sé, mira, yo no sé si este es un sueño o no sé qué. No, 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 perdón, perdón, perdón. Antonio, Antonio, por favor. Pero coño. Que estamos trabajando, que tampoco es para broma. Mientras que vos volvías en España. No, 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 no. No, no, no te hagas ilusiones. Ricardo Darín, el actor argentino más reconocido. Le pide disculpas. Le pide disculpas a ustedes, a la familia y a los niños y cuando él esté en España con algún espectáculo, él los va a invitar gratis, ¿puede ser? A alguna de sus películas o obras de teatro. ¿Te parece bien, Antonio? ¿Ir al teatro con quién? Te has ganado dos entradas para ver a Ricardo Darín en la próxima función del teatro en Madrid. Mira, tú te vas a ganar dos hostias, payaso. ¿Vale? A Ricardo Darín, estúpido, si lo has atado por... ¿Cómo Ricardo Darín? ...lo estoy molestando. ¿Vale? Hola, Sergio Díaz. Sí, perdón, buenas tardes, buenas noches, perdón. ¿Cómo es tu nombre? Hola. Sí, perdón, cambiaste la voz. ¿Cómo es tu nombre? Hola. Sí, ¿cómo es tu nombre? Hola. Sí, ¿con quién tengo el gusto, carajo? Hola. Hola. ¿Cómo es tu nombre? ¿Mi nombre? Sí. Federico. Federico. ¿Es la cerrajería, Federico? No, ¿por qué? Te pido un favor, no nos vayas a cerrar ahora la conversación. Tengo la sensación que sabés con quién estás hablando. No, la verdad que no. Qué mala persona. ¿Por qué? Es una persona la que hagas. Es gente bipolar. Es gente bipolar. Federico. Sí. ¿Cuánto me cobrarías para abrirme una puerta del baño que se me quedó trabada? Una rompida de culo. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Sí. Esto iba a pasar. Se confirmó. Todo cerrajero es gay. Y Federico no rompe la regla. Hola, Magic. ¿Casa de masajes? Sí. ¿Tu nombre? Sí. Mi nombre es Roberto. Yo te cuento. Estuve practicando posiciones del Kamasutra y me quedé duro más allá de lo que me pasó en la zona posterior. Yo no sé si eso ustedes lo solucionan. Leímos este libro. La verdad es que es algo como que estamos, nos conocemos hace poco tiempo y nos pareció que esto le podía dar un poquitito de pimienta a nuestra relación. Encontramos una posición que yo no había visto nunca, la verdad. Sí, vos no la habías visto y yo no la había sentido. Dice que no nos iba a salir y yo le decía a Roberto que, bueno, que llamáramos por teléfono a una especialista también. La verdad tienen cara de voz de puto a los dos. ¿Cómo, cómo? No, bueno, pero no pasa por la voz a veces, ¿no? Uno, a ver. Siento que cortó. Cortó. Pero, ¿qué pasa en este país? No se respetan las parejas de homosexuales o heterosexuales, carajo. Ahora, acá te das cuenta que somos dos machotes, bien machotes, ¿eh? Hola. Hola, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién habla? Te cuento, en realidad yo soy un representante de imitadores de Carlos Baute. Yo sé, me han pasado tu número. Vos sos fanática, ¿verdad, Carlos? Sí. El 15 de mayo él va a estar en Luna Park. Entonces nosotros estamos armando un show en el cual vamos a poner unos imitadores en la previa. Y yo tengo uno que quisiera que vos chequees a ver si te parece. Dale, dale. Te envío poemas de mi puño y letras. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando. Lo demás vale dinero, ¿eh? ¿Te mojaste, Lorena? Ay, sí, estoy toda traspirada. No, no. ¿Existe la posibilidad de poner en algún lugar alguna especie que parezca un micrófono? Porque a veces ella me pide y yo le hago el cantante. Nada, es una boludez nuestra. Nada, pero se conflica poner todo eso en una habitación. Pero no me podés decir eso porque te digo, tenemos muchas ganas. Sí. Realmente hemos encontrado el momento. Ella está muy caliente, básicamente, y con la fantasía. Y me está a mí pidiendo, ¿cuánto me saldría de la habitación la más cara? Porque si hay que ponerla, la ponemos justamente. La más cara te sale 200. ¿200 pesitos? Sí. Y escúchame, ¿nos vas a cobrar todos estos extras que te estamos pidiendo? Claro, el extra de elementos... Es que no te los puedo poner. ¿Cómo? No tengo acceso a ponértelos, dos extras. Yo no tengo problema en pagar el doble, es decir, 400 si podemos poner el fax, la brochadora. ¿Y qué le habías pedido más? Pero el fax se complica. ¿Ojalillos no? No, no tengo ojalillos. ¿Un bloc de hojas? ¿No tenés nada? Un cuadernito, nada, cosas básicas. Te hago una pregunta, Soledad. Si nosotros llevamos elementos, ¿vos tendrías algún problema? No, no hay problema. ¿Un escritorito? Un escritorito sería fundamental, Soledad. No. Estamos recibiendo un ofrecimiento de un material fotográfico. Yo no sé si existe, porque el tipo dice que tiene las fotos. Te juro, Luis, que no sé, algún hijo de mil putas, porque otra cosa no puede ser. Porque Luis creo que hacen, hacen boludeces para sacarle plata a la gente. Claro, yo tengo miedo que sea un Photoshop y que te hayan pegado en otro cuerpo tu cara. Estás con dos tipos, dice el tipo. ¿De dónde sacaron eso? Aparte, ¿de dónde mierda? Es como, lo pueden haber trucado. Pero es una joda, ¿no? ¿Eh? Es una joda, me parece, ¿no? ¿De las fotos? Y yo las quiero ver. Gladys. ¿Qué? ¿Quién habla? Un amigo de Luis. ¿Qué? ¡Ay, qué haces, loco! Escúchame, todavía te estoy esperando, hijo de puta, que me agarre y me vendas ahí en el gozo del casino. ¿Cuántas veces me estás diciendo que me vas a vender, boludo? ¡Ay, qué haces! ¡Ay, qué haces! ¡Ay, qué haces! ¡Ay, qué haces! Así son las cosas. Acá estamos, en vivo, en América, el 28 de diciembre. 28. 28 de diciembre, parece mentira. Bueno, vamos a ir a un momento hot, porque los muchachos merecen ver un poco de carne y han tenido muy, muy buenos cortes en este programa. Muy bien, tuvieron de todo. Un día Granata se peleó con Ponzo y dijo, voy en bolas. Y estuvo en bolas. Lindo Culito. Lindo Culito. Hablando de Lindo Culito, apareció Jujuy para masajes. Lindo Culito. Qué buenos masajes. Vino Aldita, participante, ¿lo sabe o no lo sabe? Lindo Culito. Lindo Culito. Y así podríamos seguir, porque después había una chica más. Lindo Culito también. Lindo Culito, la próxima chica. Ah, Sofía, la de los tatuajes. La que, es así, la que fue a Fantino, recuerdan, y armó un despelote barbara. Fantino terminó durmiendo en la camioneta. Y habla más o menos así. Sofía, ¿cómo estás después de todo lo que pasó? Estoy bien pelada, un poco preocupadita nada más. ¿Pero por qué? ¿Te molestó la foto que te hicieron en toples en Miami? Sí, no sé. Yo quería algo tranquilo, tapadito. Sí, sí. ¿Te dio vergüenza verte desnuda? La verdad que sí. Pensé que era algo, no sé, artístico. Artístico, bueno. Escúchame, lo artístico te lo resolvemos después. Entonces, momentos hot antes que sea tarde. Amalia Granata, contemporánea. Madre de Uma, entre otras cosas. 31 años. 31 añitos y está, pero para jugar un mundial. Una frase y la gente que está del otro se acomoda en la casa y vamos a tener 10 minutos de una batalla campal de este lado. Es que si yo arranco, no paro. Prefiero que vos me des el pie. ¿Me repetís esa frase que es muy linda? Viene despacito, mire cómo... El avioncito. A ver, tía. Ahí va, tía. No, no, no. Por favor. No, no, no. No, chicos. ¿Qué es esto? Ay, me la mordió la puta que nos ríe. Esta es la televisión que queremos. Con dulce de leche. Yo quiero con dulce de leche. Ya te la voy a untar en dulce de leche. Esperá un poquito. Utilice las manitos, corazón. A ver, despacito. ¿Está pelado y pelado? ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Está rica? Ay, pelado. ¿Está rica? ¿Está rica? Y bueno, yo lo hacía todos los días. Mire qué lindo es este momento. Espere, espere. Yo voy a ver con ustedes. Como esto está desmadrado. No, no. ¡Ay! ¿Cuánta lechita? ¿Cómo? ¿Cuánta lechita? Mire, cuando requisito. Requisito la mente. Espere un poquito. De patate. No es serio. No. Guarda. Jujuy. Del norte. ¿Cómo le queda? El boxer. Le queda muy bien. ¿Qué pasó? Cortá todo. ¿Qué pasó? No sé cómo me queda. Me queda mirado grande. No sé mirar. ¿Qué opinas, Goico? A ver, cómo te queda. No, te queda hermoso. No, está bien. Para mí me queda reirando. Aparte, ten en cuenta que este es nuevo. Cuando le des una lavada, te queda justito. Claro, te queda justito. ¿Cuál sería el segundo tatuaje que tenemos para ver? No sabía que incluía la bombachita también. ¿Escuchó? Ay, no. Ahí vemos. Vos relajate. Vos relajate que la vas a pasar bien. De a poco, de a poco, de a poco. ¿Y la está por besar? Tira para atrás. Tira para atrás. ¿Qué te pasa? Esa que te siente. Tira para atrás. Pero no sabes. Claro, está prendiendo. Si querés, estamos bailando. La verdad que es una situación que usted está viviendo en su casa. Y de repente. It's such a lovely world. ¡Cuidado! Se fue a la mierda, vos. Para ella no se fue a la mierda. Lo hacemos no nosotros. Vale. En caso que esto siga y si mañana vas a salir en bikini, si le agregás los lentes me parece de garpa. No sé qué opina Carlos. Muchísimo. A ver, débelo. Los tenés ahí. Muy intelectual. A ver. Epa. Todo de psicóloga. ¿A vos te gustaría trabajar en los medios? A mí me encantaría. O sea, ¿estás dispuesta a trabajar y hacer lo que hay que hacer? Se toca todo el tiempo, pelado. Se toca. Se toca todo el tiempo. Esto me parece, si me permitís, está de más. Así que esto lo vamos a sacar. Mirá con la... ¿Cómo? Acercate siempre el micrófono a la boca mientras que yo trabajo. ¿Cómo metés mano, pelado? Que me empieza a calentar así. Esta chica vino a mostrar 10 tatuajes. Vamos a arrancar por el que está a la vista. ¿Este sería el primero? Sí. El tatuaje número 6. ¿Cuál sería? Acá, un caballito de mar. El caballito de mar que está tratando de sumergirse y convertirse... ¿Cómo se ve la mitad? ¿Aquí quieren verlo completo? ¡Odio! Asoma la cabecita. Asoma la cabecita que siempre está como despabilado viendo qué pasa. El séptimo, ¿cuál sería? Ay, acá. Ahí está, miren esto, ¿eh? Mirá. ¿Acá está? ¿Acá está? No, 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 no. Paremos acá. Y el tatuaje que no vimos en la nota sería... Ay, pero que está para costa, ¿no? Ahí no te ve, esperamos. Ahí está. ¿Qué cuenta este tatuaje? Se hablaría del tatuaje. ¡Oh! O sea, usted me dice que este tatuaje tiene más visitas que el video del boludo que baila el baile del caballito. Y estoy soltera hace un montón, pela. ¿Estás soltera hace un montón? ¿Eso qué implica? ¿Mucha visita? Ponele. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, eso fue desde el 12 de marzo hasta hoy. Lo hizo parejito todos los santos días. Vamos a ver, Luisana Lopilato, que también pasó. Pero antes te digo, los nuevos acondicionadores de aire TCL con filtro purificador de aire y tecnología Colfilm. Podés disfrutar del aire más puro del bosque, pero en el living de tu casa. Mirá. El mismo aire puro que hay en la naturaleza lo podés respirar en tu casa. Mirá que estuve en la selva, pero este aire es mucho más puro. Acondicionador de aire TCL. Aire más puro. The Creative Life. ¡Luisana Lopilato! ¡Genial! La historia de Lopilato es dura. La historia de Lopilato es de un error al inicio para conquistar a Bublé. Lo quiso conquistar por la comida, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó, Lopilato? Estaba en el supermercado. No tiraba arriba la góndola como del video, pero estabas en el supermercado. No. Y dije, hoy es día para hacer milanesas. ¡Uy, la ecla hueá! Voy al bordo y le hago una milanesa. Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos nos preguntamos qué pasó. Compré la carne que no era la carne para milanesas. ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Para que la señora que está del otro lado sepa lo que no tiene que hacer. ¿Qué compraste? Bife ancho. Creo que compré bife ancho, paleta. No. ¿Con hueso? ¿Con hueso? Pero escuchame. No, no, sin hueso. Este muchacho es una estrella internacional, me tenés que dar una milanesa de lomo, mínimo. Bueno, pará, pará. Llegué a casa, me pongo a hacer las milanesas. Sí. La golpeo. Con mucha voluntad. Con algo como esto. Exacto. Perfecto, de a poco voy mostrando. Empecé golpeando. Ahora saco el otro. Hice las milanesas. Hora de comer. Y me hace cara como que está duro. Sí. Yo digo, no, no puede ser. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo es la cara de buble? Como esto. No, pero... Esto no me gusta. No, me dijo, está un poquito... Milanesa horrible. Es muy fea, ni en Canadá con frío se congela tanto. Esa es la piedra. Está un poquito dura. Está un poquito dura. Y vos dijiste, bueno, disfrutemos. Bueno, vamos a una cosa. Abrime el plano, te lo pido por favor. Porque hoy... Hoy te vamos a desafiar a ver si realmente sabés hacer milanesa. Con lo cual... A ver, ¿quién rompe? ¿Cuántos juegos tenemos que romper? Depende, depende de cuántas milanesas hagas. Jujú, rompete un huevito, Jujú, a ver cómo va a romper a la cocina. Yo soy un desastre en la cocina. ¿Lo querés romper vos también, o no? A ver, yo soy muy malo, ¿eh? No, no, no. ¿Todo entra todo ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es cuestión de poner... ¿Sabes lo que podrías hacer? También se puede hacer con claras. O sea, pero también más sano lo podemos hacer. Sí, con claras también, claro que sí. Mirá, ahí vamos. A ver. ¿Vos considerás pilados? Sí, yo cuando te veas a acordar... Ahí va. Chicos, no está mal. Rompen bien los huevos. Escúchame, una vez por semana íbamos vendiendo el librito, ¿no? Pará, encima la sartén que me pusieron... Esperá, esperá, porque esto sabe cómo termina, ¿no? Pará, no, no está caliente la sartén. ¿Cómo no va a estar caliente? Si desde acá siento... No sirve, así no sirve. No. Pero perdón, si desde acá siento el calor, ¿cómo no va a estar caliente? No, no, tiene que estar caliente. Está apagada. A ver, espera, ponelo. ¿Cómo está apagada? Te están boicoteando las milanesas. Che, ojo porque sale calor acá, ¿eh? No, 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 esta no. Me parece que esta, ¿sí? No, te prometo que esta no. ¿Me prometés? Sí, escuchame. ¿Quién sabe acá de cocina? Bueno, poné la cara, a ver cómo te quedás sin carrera. No, ¿qué decís? No, 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 no. Me dijeron que te gusta mucho el fútbol. Vos decís que si te... Soy muy buena en todos los deportes. En todos. Pero al fútbol, ¿sabés jugar, sabés patear? Sí, a ver, pero sí, sí. ¿Le pegás de punta o de costado? Como venga, para ganar, como venga. Para ganar, como venga. Sí, sí. Primero que te hago, mirá. Ay, no, no, no. Mirá, acá fue... ¡No, no, no, no! ¡Muy bien! ¡Mira, dale, 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 dale! ¡No, no, no, no! ¡Le error, le error, no, no! Esperá, esperá, que te ponemos el micrófono. ¡Perdá, pelado! ¡No, no, perdá! ¡No tiene micrófono! ¡La tiene re crema! ¡No! ¡Ay, chicos, se van a matar, por favor! Acá estamos. Corte, corte, lateral. Lateral, esturce. Pido, pido, pido. Esturce, por favor. Ahí está. ¿Tengo micrófono todavía? Te está ganando el vizona, pelado. ¡No, no, no! ¡Uy, Dios mío! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué pasó, peladito? ¡Estás de malo! ¿Dónde estás? Vení, 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 vení. Mariano, Mariano Kloss, que está desde el Estudios. Bueno, una jugada que se me va. ¡Ay, bueno! Se me va, se me va, se me va y no la puedo alcanzar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una jugada que se me va, se me va y no la puedo alcanzar. Me tiré de manera deslear y, bueno, nada, es un 1-0 que no esperábamos. No, 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 no. Perdón, ¿cómo sigue este programa? Chicos, escuchen. ¿Quién está en el aire? ¿Cómo sigue este programa? Karaoke. Que es que además voy a cantar, me acaba de humillar, me acaba de ganar al fútbol. Maestro, en la, por favor, la canto en la. Un, dos, tres, ahora. No sale todavía la género. Guillermo López, en vivo, con Luzanalo Pilato. Muy bien, la tribuna que va. Me deja actuarla, me parece, como en su conversación. Para tus nenas, para tus nenas, vamos. Para las nenas, las de Ramos, que están del otro lado. Yo hago el coro. Tengo la voz parecida a Dublé, mirá. De una chica linda, vamos a ir a otra chica linda, otro lujo de antes que sea tarde. Juana Viale, no va a muchos lugares. Vino a este living, relajada, habló de todo. No sé qué opinas de la visión femenina. Sí, una diosa, una diosa. Una diosa total. Vino Juanita Viale y dejó cosas tan lindas como estas, mirá. Yo quería ir a como reivindicar un poco el argentino, porque han venido estos chilenos, este tal Vicuña, este tal Valenzuela, y se nos llevan nuestras guapas chicas, como a Pampita, como a vos. Entonces... Gracias. Bueno. Sos una... Algo huevones cabrones, vos. Aquel mete el tono, a ver si con eso liga algo, quizás una amiga tuya que le contaste que los chilenos son más caballeros que nosotros. No sabemos bien cuál es el secreto, en realidad. No, yo tampoco sé. Mirá, que probé y probé, pero... No es necesario que... No, digo, pero... Son muy caballeros. Son muy caballeros. Son muy caballeros. ¿Vos podrías decir que el chileno es más caballero que el argentino? Sí, mucho más. No tuviste la suerte de conocerme, pero bueno. Pero vos decís que en general, de los que has conocido, te parece que el chileno... Sí, tú como a la antigua, chapados a la antigua. Y acá, no. Acá. Mirá, yo lo que te pido es, si yo soy un tipo reservado y educado... Yo también. Ese revoleo que me hacía de ojito. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que... No, no, no. Antes estaba acostumbrada a tener pelo. Claro, es el corte. Es el corte y el problema de cervical. De tu lado, también seguramente tendrás un montón de cosas lindas para decir sobre él. Y sobre esta cosa como de reinventar el amor y reacomodarse y reconstruir y demás. Y me da ganas de escuchar tu versión del asunto. Sin meternos en líos, obviamente. Yo acá quiero que la pases bien. No, no, no hay líos. Ya no hay líos entre nosotros. ¿Qué tengo lindo para decir de Gonzalo? Yo creo que... Nada, esto de reinventarse o... Reconocerse... No sé, es como la Fénix del amor nuestra pareja. Aunque muchos quisieran que no sea así. Y que la noticia sea la otra. Pero la no... ¿Cuántos años hace que están juntos? Ocho. Ocho. Sí. Y cuando arrancaron, todo el mundo habrá pensado, bueno, esto será una cuestión de un rato, un rato más, un rato menos. Sí. Y se transformó en una gran historia de amor. Sí, y mismo estando también en Chile. Nosotros estuvimos tres años juntos en Chile. Pero siempre para algún tipo de prensa la noticia es la ruptura, el quilombo, el... Perdón por la palabra. Pero lo nuestro es como ya nos reinventamos, resurgimos. A mí me parece que está buenísimo y me parece que de verdad, sin ustedes que se lo propongan, son como un referente de un montón de parejas que están del otro lado y tienen la suerte de no ser conocidas y entonces que todo el mundo no hable de sus cuestiones. Sí, sirvió mejor. Claro. Pero que no se repita. Yo, hay cosas que me sorprenden y me gustan de tu perfil, porque ejemplo, es verdad que hubo una fiesta donde estaba Mick Jagger, pero vos tenías otro plan y dijiste... No, leíste mal, pelado. ¿Es un verso eso? No, no, es que leíste mal ahí. Ah. Mick Jagger fue a casa. Sí. Y yo pensé a una fiesta. Eso digo, estaba el tipo ahí y vos te fuiste a otra fiesta, a otro plan, dijiste tengo un mejor plan que Mick Jagger. Sí, sí. A eso iba. Sí, sí. ¿Cómo fue exactamente? Porque imagínate, por ejemplo, todo el rolinga que está del otro lado. Bueno, es que entiendo las pasiones, pero yo tenía 15 años. 15 años. ¿Cómo llega Mick Jagger a tu casa? Por amistades. Ok. Del hermano, del marido mamá, es muy amigo de él. Ok. Entonces venía a casa y habían hecho fideos, qué sé yo. A Mick Jagger le dieron fideos. Sí. Se lo rehicieron con fideos, perfecto. Habían hecho fideos y estaba toda la mesa del comedor que venía, nada, cinco personas, no sé cuántas eran. O sea, Mick y sus amigos. No, Mick, mi mamá, Marcos. Ah, cinco en total. Sí, era la familia. ¿Él solo llegó? Sí, él estaba con, no me acuerdo quién, con Fede, sí. Perfecto. Y la verdad es que nada, yo tenía 15 años y tenía una fiesta esa noche y vos viste lo que son los 15 años. Sí, claro. Y bueno. Sí, lo estuve hace muy poco además. Y vos dijiste, tengo un plan mejor. Sí, pero después la vida me retrucó y cuando volvió por segunda vez, este, mi vieja no estaba, entonces me dijeron como, encargate. Bueno, y organizé una comida en casa, no sabía bien a quién invitar, viste que alguien que hable inglés, que le pueda, mujeres agradables para que... Le armaste un poquito el cotillón a Mick. No, y terminé yo hablando con Mick, tipo, bueno, ¿y a dónde ensayás cuando ensayás con los esto? No, en el colegio público en Brasil, porque tenía un hijo en Brasil, no sé cuál es la historia. No, no, ha comido por todos lados y ahí le quedó uno, creo. Claro, bueno. Está muy bien, es Mick Schager. Así que la vida me dio ese retruco e hicimos un asadito ahí hablando con Schager. Bueno, estamos llegando lentamente al final de la temporada 2012, viernes 28 de diciembre. La verdad que le quiero agradecer a la gente de América, a toda la gente de América que nos ha tratado muy bien. A Pablo, nuestro director, y a algunos directores que han reemplazado a Pablo en alguna oportunidad. A Wally, que está acá en el piso. A todos los muchachos que realmente son todos muy buena onda y en este primer año nuestro nos han hecho sentir muy cómodos. A la gente de Cuatro Cabezas, a Gebel, a Richie, a nuestro productor ejecutivo, Sebastián Tontola Averbuch, a Fleco, a Germancito, a Meli, así podría enumerar a toda la producción. A la producción, los guionistas, los que editan, la postproducción, a todos realmente. A Calzaroto, a Jujuy, que están en un gran momento de aprendizaje, iniciando sus carreras. Y realmente son gente muy linda y muy sana, sobre todo. A Juanita, que la tenemos en Mar del Plata, allá trabajando en teatro y también le mandamos un beso. A Alejandra Salas, para mí la locutora más grosa de la Argentina, que tiene más de 20 años de carrera y una enorme humildad. A Granata, que ha pasado por acá. A Janina Latorre, que ha pasado por acá. A Carlos Sturce, a Lara. Si me olvido de alguien, me avisan muchachos, pero creo que están todos, ¿verdad? Y la verdad que me pareció cerrar el año dándole las gracias por haber estado del otro lado. Para mí ha sido un gran año profesional. También he tenido tristes pérdidas. Y la verdad que me pareció, yo quería cerrarlo despidiéndome, dándole las gracias, deseándole que termine bien el año y que empiece en un hermoso 2013. Y por acá pasó Juan Alberto Badía. Y por donde pasaba Juan dejaba enseñanza, humildad, don de gente y un montón de cosas más. Y humildemente yo le pedí a la producción si podíamos cerrar con la visita de Juan. Así que vamos a cerrar con Juan Alberto Badía, para mi familia, y creo que para todos esas pérdidas que son pena para siempre. Será hasta el año que viene. Que tengan linda vida, que terminen bien el año. Nos vemos la próxima. Y los dejo con una persona que es un prócer de la tele, de la radio y de la vida. Chau. Para mí es el tipo más generoso de la tele, muy talentoso. Le ha dado oportunidades a hoy, personalidades muy importantes. Y para mí es familia. Quiero, pero no una ovación, una ovación desmedida para Juan Alberto Badía, que está esta noche con nosotros. Hola, ¿no sabés? Es un público montaño. La verdad. No, no. Solo en la terraza los Beatles le gritaban de esta manera. No, no, es una cosa de locos. Para eso llamamos a Demi Rousseau. ¿Te acuerdas que vino y hizo un playback? Pecado Juan 1. Por favor. Lo presenté yo esa noche. ¿Era un kiosquito? Sí, un kiosquito. Tenía, escúchame, ¿cómo sería de kiosquito? Mirá, te va a gustar esta. No, me encanta. La del kiosquito, por favor. Esta, 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 esta te va a gustar. Doble. ¿Doble kiosco? Sí. Lindo. ¿En el mismo día, en la misma noche, en el mismo lugar? No, en el mismo lugar no. Bueno, está bien. La movilidad la agarpaban. No, ¿qué movilidad? Cruzaba. Tenía, tenía, tenía. Te daba el tiempo para el pucho cuando ibas cruzando. Tenía Demi Rousseau. Sí. En el ópera, Nicola Dibar y en el res. Hermoso. Presentaba a uno y al otro, no. En esa época usaban presentadores, Guille, para los musicales. Muy bien. Yo presenté a todos presenté, a todos. Hasta Queen arriba del escenario de Vélez en el 81. ¿Vos sos consciente, lo mal que está la televisión, que vos estás siendo entrevistado por mí? O sea, algo está mal. No, lo bien que está la televisión. La felicidad de haberte visto prácticamente, digo, empezar como aquel notero de CQC que llegó un verano junto a Clemente Cancela, decirme, che, ¿se podrá hacer un poco de radio? Yo tengo que explicarte quiénes éramos. Te dije, mirá, nosotros otra. No, quién es Clemente Cancela, porque el pelado López no hay que explicar nada. Qué lindo que es, ¿eh? Clemente es un chiste para vos. De ahí en adelante, décima temporada en Estudio Playa en Pinamar. Y fíjate vos, mientras esa recorrida ocurrió, todo lo que pasó en tu vida artística, profesional, humana, hasta amorosa. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es decir, lo único que conservaste fue a Nelly. El resto cambió todo. La Nelly de Ramos. O a Marisa. Nelly, si estás mirando, tendré igual. La gente hace cuenta que no sabe y vos hace cuenta que no sabés. Vamos. Hola. Ahí está. ¡Nelly! ¿Sí? ¿Cómo te va? Mirá cómo estuvo, aquelita que es. Bien, ¿y vos? ¿Quién hablas? ¡Juan, el del flete! ¡Ah! ¿Te acordás? Pero ahora ya no. Mis actividades con vos. ¿Y qué vas a hacer ahora, entonces? Mamita, pero acordate cuando estuvimos, Nelly, en esa carpa en Pinamar. ¿Mi vieja combatía en una carpa? Sí, hablando de Londres, ¿te acordás? Sí, pero hace mucho. Que no había lavarropa en esa casa, pero que estaba ese pasto verde, Nelly. ¿Qué pasó? No, ¿cómo que pasó? Que hicimos negocio. Lo cortamos todo y lo vendimos. ¡Ah, lo vendieron! ¡Al alcalde! ¡Sí! ¿Cómo? Y después fuimos a buscar a platita al banco, Nelly. O no, ¿eh? Y nos tomamos el avión, llegamos a Buenos Aires, subimos al taxi, nos chupamos un buen yogur. No, mi vieja no se escabia, se escabia con Júl. Mamita, parecía una obra de teatro lo nuestro. Un minuto. Ya lo creo. ¿Eh? Y yo el payaso Plim Plim. ¡Ah! Bueno, Nelly, la verdad que con vos no pasa el almanaque, mi querido Nelly. Bueno. Este, todavía sueño con aquel Ramo Mejía donde bailamos con aquel disco, ¿te acordás? Ay, sí, qué romántico. Vos tenías anteojos, Nelly. ¿Eh? Y yo no había, no hacía más que soplar y soplar esa velita de cumpleaños para hacer... 30 segundos. ¿Y qué pasaba? Nada, un poco aburrido de tanto soplar, pero finalmente feliz de que fuese vos la que estuviese del otro lado. ¿Me permiten un favor, por favor? Mamá. Mamá, ¿estás ahí? Sí. ¿Cuándo tuviste sexo con Badia y no me lo contaste, mamá? Ana. Buena. ¿Sabés una...? Buena, muy sensible. ¿Sabés? Cuando mi chiquita me decían siempre, Juana, no llores, no llores, no vas a... Pero hoy me di el placer de emocionarme, ¿por qué? Es un amor. No, pero ¿sabés qué pasó con Juana? ¿Sabés qué? Es un amor en serio, es muy dulce, muy dulce. Yo lo sé, y cuando entré me dijo, nosotros estuvimos con tu hija juntos en el colegio. Así que a mí también me emocionó. Y le dije, ¿en qué colegio? Y me dijo, en el... El Morland. El Morland. Y le digo, no, mi hija en el Morland. ¡Más, son tan lindas! Me dice, me dice, ah, perdón, era la hija de Mateico y Nanín. Es que son iguales. Es hermosa. Le dije, perdón. Obviamente hay un badía antes del 2011 y un badía después del 2011. Eso seguro, seguro. Aunque yo todavía no lo sepa, porque uno lo está viviendo. Muchas cosas me pasaron, muchas. Me dijeron que me iba y después me dijeron que me quedaba. Y en ese lapso yo creo que puse el cuerpo y el ánimo. Y el resto lo hizo el Tata, la medicina y el amor. El amor. La paciencia que me tuvieron los que estaban muy al lado mío, porque ahí sabés quiénes están al lado tuyo. Claro que sí. Bueno, que el día que te lleven, te llevan, ¿verdad? Y será ese día. Pero antes no. Pero antes. Antes no hay que aflojar. Antes no hay que aflojar. Antes no hay que aflojar. Antes hay que... Antes hay que querer la vida. Y para querer la vida tenés que tener quien te quiera y a quien querer. Ojalá tengas al lado una. Por lo menos una persona de esas. Lo importante es lo que te pasó en el espíritu. A mí lo que me ha modificado es la manera de querer la vida. Hoy la aprecio. Dice, no uso reloj porque mi tiempo está acá adentro. No uso más reloj porque la vida es cada segundo. Y cada segundo quiero decir gracias por haberme dejado un rato más y haber podido estar con vos esta noche. Te quiero mucho. Yo también. Te quiero mucho. 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 Gracias.